Precisamente ante el problema del funcionamiento de los semáforos desde el pasado viernes en las principales vías del Gran Santo Domingo, una usuaria, pues transeúnte, en este caso de la calle, conductora, nos envió también su reporte desde ayer, donde todavía, incluso en Buenos Aires de Herrera, estaba describiendo el flujo vehicular como un caos, un tapón tremendo precisamente por el mal funcionamiento de un semáforo. Es decir, todavía, a pesar del comunicado que había publicado el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre durante el fin de semana de que ya estaba todo solucionado, parece que faltó ese semáforo. Vamos a decir que solamente ese estaba teniendo inconvenientes. Necesitamos un AMER 27 con México, Buenos Aires de Herrera. Un tapón demasiado fuerte, el semáforo está dañado.